¿Qué es el convenio de la Secretaría de Economía Federal? Para los empresarios ya consolidados y también para los jóvenes emprendedores que participaron en un concurso de emprendedores en el municipio de Monclova, Coahuila. El municipio de Navas se trajo el primer lugar para acá, entonces eso quiere decir que tenemos mucho talento, jóvenes de poder establecer una microempresa para posteriormente hacerla crecer, pero a veces se topan con la falta del recurso económico. ¿De qué se trata el firmar este convenio? Pues precisamente guiarlos, decirles qué puertas tienen que tocar, con eso que tenga cómo satisfacer las necesidades básicas del hogar. Si tenemos familias sólidas, tendremos una sociedad mejor, entonces es un tema bastante importante a lo cual nosotros le estamos apostando. Ahora hay muchas nuevas tecnologías, está el manejo de la mercadotecnia, de las redes sociales, hay mucha gente que viene de otros lados y que hacen cosas tan sabrosas como la semita, que es un pan tradicional de nuestro municipio. Y que a veces hay gente que dice, bueno, pero pues ¿dónde se venden las semitas en Nava? Y los navenses lo sabemos, pero gente que viene de otros lados, de otros municipios o que nos visita incluso de Estados Unidos y de Norteamérica no lo sabe, que tengan más herramientas y que hagamos que estos pequeños negocios poco a poco vayan creciendo y que esto genere una situación económica más fortalecida en el municipio.